Hola, ¿cómo están? Una vez más aquí en Guadalajara, después de un mes y medio fuera, estuve en Cancún. De hecho, en lo que va del año, llevo un mes y medio en México, estuve dos meses aquí en Guadalajara y hace un mes y medio me fui a Cancún a crear contenido, así que ser un creador de contenido. No parece ser una tarea muy fácil. Lo siento mucho por mi chica, perdón Ana Luisa por haberme ido tanto tiempo, pero les voy a contar algo. Parte de mis planes de este año era ir a hacer contenido a otro lado porque sentía que aquí en donde estoy viviendo, en Guadalajara, no podía desarrollar mis vlogs como yo pensaba, tratar de buscar paisajes increíbles y así, pero no había visto mucho más allá de lo que realmente tenemos aquí. Así que, dándole vueltas al asunto, un día hace poco estaba hablando con mi papá y me estaba platicando que no podía yo estar pensando todo el tiempo en saltarme pasos y tenía que lograr hacer las cosas paso por paso y que era uno de los mejores tips que podía darme este año. Así que, decidí pensar bien todo eso que me estuvo platicando y me he dado cuenta que todo va exactamente paso por paso. Vas conociendo, vas planeando, vas platicando con gente y realmente las circunstancias se van dando por sí solas, pero en realidad no es que te puedes saltar los pasos. Así que, en este video, no lo quiero hacer como una especie de tutorial, pero les quería contar sobre un poco de la experiencia que he tenido en los últimos años y cómo es que he desarrollado este estilo de vida que no parece ser algo muy fácil de lograr, pero que paso a paso sí se puede lograr hacer. Encontré ese lugar, no sé si sea exactamente el mejor lugar para hacerlo porque estoy en medio de una glorieta, pero creo que es un buen lugar. Déjenme mostrárselos. ¡Wow! Creo que ese B-roll estuvo fenomenal, me encantó. A pesar de que sea un lugar normal, todo se puede hacer ver increíble. Así que, voy a empezar con lo siguiente. Les voy a decir un poco de los pasos que he seguido yo. Y creo que el paso más importante de este estilo de vida fue sentarme a pensar en qué pasos voy a hacer. Parece redundante, pero en realidad es muy importante sentarse a hacer un análisis sobre cuáles son los pasos siguientes para poder hacer un estilo de vida de esta forma. Y es muy importante darte un tiempo para poder pensar en todos esos pasos que hay que seguir. Yo a principios del 2015 me senté un día y dije, voy a definir qué es lo que voy a hacer para poder hacer esto. Yo quería viajar, conocer muchos lugares, ya sea en el mundo, aquí en México, en fin. Una dinámica de estar moviéndote y viajando. Y había varias cosas que definir. Así que, durante seis meses estuve todos los días sentado, planeando exactamente qué es lo que iba a hacer para poder lograr mis objetivos. Tenía que conseguir un trabajo. Tenía que pensar claramente cuál iba a ser, a qué me iba a dedicar. Si iba a estar creando contenido, si iba a estar en la música. Estuve mucho tiempo en la música. Pero tenía que definir exactamente qué era lo que me iba a llevar hasta ahí. No importa si algunas otras cosas las iba a dejar un poco. Pero, qué es lo que me iba a llevar hasta donde yo quería. Y me di cuenta que muchas de las cosas se definían definitivamente por dinero, dinero, dinero. Pero esto no era algo que me iba a detener. Había que descifrar primeramente cómo iba a conseguir ese dinero. Y cómo iba a tener tiempo libre para lograr hacerlo. Entonces, les quiero compartir una de las frases más importantes que ha seguido mi camino. Es, no pienses en producir para hacer dinero. Piensa en hacer dinero para producir. Porque, en realidad, nunca, nunca es suficiente dinero para producir. Producir es algo que lleva tiempo, mucho trabajo y mucho dinero. Creo que hay mucho ruido aquí. Lo siento mucho. Es importante tratar de conseguir algún trabajo que nos permita desarrollarnos en todo lo que nosotros queremos hacer. En este caso, ya sea producir, hacer fotografía, hacer música. Definitivamente tienes que buscar un trabajo que tenga que ver con tus habilidades. En mi caso, yo busqué un trabajo que tuviera algo que ver con mis habilidades. En este caso, no tiene nada que ver con fotografía o producción. Pero, un día llegó un tatuador a mi casa y le dije, Oye, a mí siempre me ha gustado dibujar y mucho tiempo quise tatuar. Y él me contestó, como, ah, yo te enseño. Y a mí me pareció súper, súper padre la idea. Y al día siguiente, me compré el kit para tatuar y me puse a tatuar. Y me di cuenta que podía ser una buena fuente de ingresos. Porque me permitiría moverme, si es necesario. Y porque era bien pagado. Así que, por otro lado, me dejaba, me dejaba mucho tiempo libre. Así que, lo tomé en consideración realmente. Y dos días después estaba tatuando. Hice algunas pruebas en algunas pieles de puerco, que fue bastante tétrico. Pero, pero, un par de días después hice mi página web. Hice, hice mi fanpage en Facebook. Y empecé a buscar quién se quisiera tatuar. La verdad es, la verdad fue algo que nunca realmente creía hacer. Porque estaba totalmente metido en otra cosa. Pero, pero, nunca dejé de pensar que podía ser una buena oportunidad para mí. Para poder desarrollar mis otros proyectos a la par. De esa forma tendría suficiente dinero, tiempo libre. Y con el tiempo libre, suficiente tranquilidad para poder desarrollar mis otros proyectos. Y poder solventarlos. Así que, una de las frases que cambió muchísimo mi forma de ver las cosas es. El tiempo es el verdadero lujo. Creo que el tiempo realmente es una de las mayores riquezas. Yo tengo esa frase pegada justamente enfrente de mi escritorio para verla todos los días. Creo que es muy importante tener suficiente tiempo libre para poder desarrollar todos tus proyectos. Porque de nada sirve tener un trabajo donde trabajes ocho horas, pero tengas que regresar a tu casa y directamente a dormir. O porque estás muy cansado, o hacer la comida. Y ya no tener realmente tiempo para desarrollar tus proyectos. Yo en mi trabajo como tatuador trato de poner todas mis citas por lo menos dos o tres días de la semana. Así yo puedo tener el resto de la semana libre. Y bueno, aunque trabaje tres, cuatro días totalmente full, voy a tener tres o cuatro días libres para poder hacer todo lo demás. Puedo salir a grabar, puedo viajar, puedo editar, puedo trabajar en mi Instagram, puedo trabajar en mi YouTube, puedo ver más estrategias para mis canales. Pero si yo pusiera todas mis citas dispersadas durante todo el día, tal vez me va a descompensar mis días o partírmelos. Porque voy a tener una cita a las doce, una cita a las tres y mañana una cita a las dos, una cita a las seis. Y en realidad no voy a tener suficiente tiempo libre y extenso para poder salir y grabar tranquilamente, regresar, editar, perdón por el ruido, editar, en fin, hacer todo lo que lleva a producir. Así que trato de manejar mi semana y planearla de una manera que me pueda quedar todo el tiempo libre para poder desarrollar aquella cosa que tanto quiero. Por otra parte, mi novia lleva años diciéndome una frase que realmente nunca quería comprender como de esa manera, pero la frase es nada que valga la pena se enseña. Y realmente no la había entendido como ella me lo explicaba, pero apenas platicando con ella me di cuenta que realmente no hay nada como la experiencia propia, que desde chico yo sabía que lo que era para mí era seguir un estilo de vida creativo, donde yo pudiera hacer cualquier cosa que tuviera que ver con la creatividad, ya sea música, ya sea producir, ya sea dibujar, lo que sea. Y realmente me he enfocado totalmente en eso y mi familia siempre me apoyó con mis ideas y si quería hacer música me apoyaron, me enviaron a la escuela, aprendí muchas cosas, estuve haciendo live sessions, empecé con, estuve mucho tiempo en estudio, produje mi canción, de hecho deberían buscarla, está en Spotify, la pueden buscar como Six Men for Breakfast, Six Men for Breakfast, se los dejo aquí. Y realmente fue un camino largo, logré hasta donde yo quise lograr y en el camino me di cuenta, me puse a pensar si realmente era eso lo que yo quería hacer por el resto de la vida, pero lo que sí es que yo pensaba que era lo que yo mejor sabía hacer y si era lo mejor que yo sabía hacer, pues me tenía que dedicar a eso, porque yo sabía componer música, yo sabía producir, pero no había visto otras posibilidades, otros caminos y un día me encontraba en la casa de mi prima y tenía una cámara y dije bueno, pues por qué no hacer un video para alguna de mis canciones y hice un video para dos, un video para una canción, tal vez hice dos más, no me acuerdo, pero mi papá los vio y me dijo que tenía bastante potencial y lo vi y tal vez pensé que podría ser una realidad, en realidad yo no pensaba dedicarme a esto, no pensaba que iba a ser algo, que iba a marcar tanto mi vida haber hecho un video simplemente para subir a YouTube, pero sí, y te das cuenta que no es necesario estar clavado en una sola cosa porque no es lo único, en realidad a veces podemos tener miedo de hacer otra cosa porque hay que empezar desde cero, hay que tratar de desarrollar otra cosa, aprender, meterse a clases, comprar equipo y es todo un nuevo camino, pero no podemos estar negados a ello porque en aquellos días yo nunca pensé que eso podía convertirse en un estilo de vida completamente redituable y que podía trabajar y cobrar por hacer videos para más personas y empecé a dedicarme a hacer otras cosas, empecé a grabar lo que hacía, empecé a grabar mis pequeños viajes, empecé a grabar mis experiencias y poco a poco empecé a trabajar cada vez más en la parte de postproducción, ya sea en edición de color, en la parte de edición y todo esto fue algo que me llevó en un punto algo desbordable porque ya tenía muchos métodos para poder trabajar, para poder desarrollar nuevas formas de hacer las cosas pero no fue tan fácil porque eso me llevó a hacer más trabajo, más trabajo y más trabajo y todos los días ya estaba ocupado y no sabía realmente qué hacer, hacia dónde dirigirme, si hacia un lado musical, si hacia el lado del video, si hacia el lado de la fotografía, si vender mis servicios como fotógrafos, si vender mis servicios como videógrafos, si seguir dedicándome a la música, seguir produciendo, usar mis ingresos para tal, 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 tal y un día me di cuenta que en realidad me gustaba hacer videos de una forma orgánica, no me encantaba vender esos servicios y busqué otra forma de hacer las cosas, fue cuando encontré la parte de hacer tatuajes y creo que fue una nueva experiencia porque una vez más me encontré con la misma situación, tener que aprender desde cero a hacer algo, tener que empezar una nueva página, empezar a darle movimiento a algo nuevo. Así que Viva Folk en realidad nunca ha sido algo fácil, ha sido algo que ha llevado años construir, ha llevado muchas frustraciones, pero también muchas alegrías porque me ha llevado a experiencias y a obtener conocimientos que nunca realmente pensé en tener y creo que eso es lo más valioso. Y durante todo el proceso no hay que bajar la guardia, por eso tengo mi última frase que me marcó, que es Fake it till you make it, fíngelo hasta que lo hay, hagas. Porque en realidad desde que yo empecé no me sentía exactamente el más grande, el mejor ni acercado, yo pensaba que me hacía muchísimo camino, que había muchísima gente allá afuera haciendo las cosas millones de veces mejor y eso era cierto, pero eso no me podía detener. Y durante muchos años estuve, no fingiendo, pero sí simulando una vida que no era exactamente la más pro, pero que sí trataba de darle una imagen pro. Si tenía un estudio, trataba de que se viera como el mejor estudio, trataba de que mis canciones sonaran lo mejor posible. Un trabajo profesional, a pesar de que yo realmente no estuviera todavía colocado como un momento perfecto, perdón, un poco de mejora de la luz, pero en realidad es que tal vez yo no estaba viviendo esa situación tan profesional, pero hacía verlo como que era profesional, hacía ver mi imagen como de alguien profesional, de alguien que se está moviendo, de alguien que está echándole muchas ganas y que aparte da una proyección importante para los demás. Eso siempre va a tener resultados, la gente va a acordarse de ti como aquella persona que se ve como profesional y ellos y nadie sabe si eres o no eres realmente, pero tú das esa proyección para eventualmente convertirte en ello. Crean en ustedes, piensen en todo lo que quieran hacer, no tengan miedo de hacer las cosas, siéntense, sobre todo miedo a sentarse y planear y a buscar cuál es el paso a paso que ustedes tienen que seguir para poder lograr todo lo que ustedes buscan lograr. Así que creo que este blog fue desarrollándose mejor de principio a fin. Muchas gracias a todos los que pudieron estar hasta el final, no sé quiénes llegaron hasta el final, pero espero les haya gustado. Cuéntenme sus historias, tal vez cuéntenmela en los comentarios, suscríbanse a mi canal en Facebook, en YouTube y échenle ganas. No pierdan la fe porque yo no la pierdo, todos los días sigo trabajando en todo lo que quiero lograr y va en camino. Cada vez he logrado más cosas y contactado con más gente y logrado hacer dinámicas cada vez mejores con gente hasta el punto en que algunos de mis viajes ya no me han costado dinero y han sido patrocinados y he logrado cubrar por hacer esto que tanto amo, que es viajar, tomar fotos, hacer música y hacer este material para ustedes. Así que suscríbanse al canal, no olviden dejarme alguna de sus experiencias y si tienen algún otro tema que quieran saber, no duden en escribirme y gracias, nos vemos la próxima vez. Carlo Paolo de Viva Folk.